La Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo, a través de su Consejo de Administración, ha comenzado una serie de reuniones convocando a los delegados titulares y suplentes y a socios interesados en escuchar sobre la marcha de la cooperativa y también porque están predispuestos a recibir aportes, consejos, inquietudes. Y esta serie de charlas comenzó ayer lunes en la localidad de Pirahí, hoy se está desarrollando en Carahuatay, y mañana será aquí en Monte Carlo, en la sede de la Juventud Agraria Cooperativista. ¿Cuál es el espíritu general de esta charla que propone el Consejo de Administración de la Cooperativa? Sobre este tema dialogamos con Guillermo Eichler. Bueno, el Consejo de Administración anualmente hace sus reuniones con los delegados titulares y suplentes de electos oportunamente, a manera de informarles del trabajo que viene realizando la cooperativa, de que estén notificados, que sean nuestros agentes multiplicadores también, una vez que se notifiquen del accionar, tomar nota de algunas cuestiones que ellos plantean como dificultades, inclusive vecinos presentes, anoche lo hicieron en Puerto Pirahí, más allá de la obra que se viene haciendo de renovación de líneas de Pirahí, que es importante, alumbrados públicos, bueno, tuvieron otras sugerencias, y bueno, creo que eso es lo que un Consejo Abierto debe poder escuchar. Buenas noches se hizo en Puerto Pirahí, que son dos distritos, kilómetro 18 y el centro, hoy a la martes a las 19 horas es en el centro de Carahuatay, donde van a reunirse los, donde nos estamos reuniendo con delegados del Alcázar y de Carahuatay, que incluye Tarumano. Y mañana, miércoles a las 20.30, en la sede de la Juventud Agraria Cooperativista, hemos distribuido cédulas ya a nuestros delegados titulares, pero a manera de recordarlos a ellos, que asistan a las 20.30 horas, que vamos a estar allí con el Consejo de Administración, brindar la información que ellos necesiten, o escuchar al menos lo que estuvimos haciendo en estas situaciones, algunas difíciles que estamos teniendo como cooperativas eléctricas, no solamente en Montecarlo, sino que en todo el país, y las soluciones que estamos brindando, estudiando profundamente la problemática, y bueno, si ellos tienen algo para contarlos, que lo hagan, invitar a algún vecino que también quiera estar presente, será bienvenido, te reitero, 20.30, mañana miércoles, en la sede de la Juventud Agraria Cooperativista, reunión de delegados titulares y suplentes con la asistencia del Consejo de Administración.